Bueno, para saber si la gente que está atrás nos está escuchando, levanten la mano a los que están en la parte de atrás, los que están arriba en la loma, hola. En la primera alta. Prepárense todo porque tienen que encantar con nosotros, escuchen bien, suénalo. Necesitamos banderas arriba, banderas arriba. Banderas arriba a todo el mundo. Cantando con nos. Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¿Cómo dice? Llorar y llorar. Las banderas en lo alto. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Ya se te vas a quedar. Banderas arriba. Lleiro, festa grande. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Bueno, ¿qué le parece si nos miramos para la gente que está atrás? Así nos ven la cara también. Hola. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Cántalo. Rodar y rodar. Rodar no, caballero. Rodar y rodar. También me dijo un gallego. ¿Qué te dijo? Que no hay que llegar primero. Pero hay que saber que no. Hacemos fiesta con la bandera. Banderas arriba. Banderas arriba. Lleiro. ¡Cantamos! Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¿Cuál es mi palabra? Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Y aplauso lindo! Oye, qué rico. Seu, te prometo que yo ahora mismo pienso que estoy en las palmas. ¿Quién tiene calor? Que me levante la mano arriba. Clima canario totalmente. Oye, pero en sentido que está. Bueno, te dejo, yo me voy para allá caminando. Lleiro, muchísimas gracias por esos aplausos. Más que merecidos por vosotros. Gracias. 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 Gracias.